Feliz domingo entre todo lo que estamos reuniéndonos en familia para compartir o en la comunidad eclesial para escuchar la palabra de Dios. Justamente de esto se trata en este quinto domingo de Pascua. En el capítulo 15 de Juan Jesús habla con términos muy claros, muy evidentes para los que conocemos el funcionamiento de la parra, de la vid y que sabemos también inclusive hacer vino, no, tomar vino. Bueno, la parra da uva, la uva da vino. Está bien que la uva también uno puede verla en el verdulero o puede servirse de la misma parra. Claro, y es rica, ¿no es cierto? Hay que esperar que sea madura, hay que esperar que la parra sea suficientemente fuerte como para dar mucha uva. En nuestra casa siempre había alguna parra, ¿no es cierto? Del moscatel o de cualquier otra calidad. Y el vino en la Argentina, Máxime, es una delicia. Ahora bien, dice Jesús, permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Porque el sarmiento, si está despegado de la parra, no puede dar fruto. Mientras que si está unido a la vid, va a dar fruto. El sarmiento que se desgaja, que se rompe, que no quiere quedar unido a la vid, se lo corta y se lo tira y se seca y apenas sirve para que hacer fuego, ¿no? Para hacer leña o mucho más. Entonces hoy queremos pedir a Dios. Queremos estar contigo. Queremos ser íntimos contigo. Estar tan unido que tu sabia pase a nuestra vena. Así como el vino, si nosotros tomemos un vasito, nos pone felices. Así necesitamos hacerte feliz a ti, Dios nuestro. Hacer feliz que tú nos hagas felices en nuestra vida. Y también dar mucho fruto. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. Y así ustedes serán mis discípulos. Que podamos hacer feliz a Dios. Tenemos esta gran capacidad, esta gran posibilidad, este gran desafío. Hacerlo feliz a Dios. Y Dios se pone chocho contento cuando ven que nosotros damos buen fruto. Que nosotros vivimos unidos a la parra central, que es el propio Jesús, que es la iglesia. Y unidos entre nosotros. Ahí me acuerdo de los cursillistas, cursillos de cristiandad, que dicen en racimo. ¿No es cierto? No podemos hacer un solo granito. Debe ser un racimo. Bueno, Jesús no habla del racimo acá. Pero sabemos que la parra viene así. Así que necesitamos estar unidos a la parra que es Jesús, estar en la viña del Señor, que es nuestro Padre. Dejarnos a veces también podar, pero por sobre todo ser delicia para el mundo. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto. Y así serán mis discípulos. Que sea feliz este domingo en familia y en la comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.